Música Bueno señores, seguimos, seguimos ahora con los detalles de las informaciones. Miren, una de las cosas que se está produciendo en el país en los últimos tiempos es de las quejas, las quejas en las que están muchos agentes policiales. ¿Por qué? Porque dicen que cuando se ven implicados en un caso la policía lo está abandonando, no le está dando la debida asistencia. Aun cuando ellos estén en un caso que le pasó estando de servicio en la institución. Y siempre que hay un caso policial vienen con la misma queja. Dice uno de los abogados, de los agentes implicados, implicados en el caso de David de los Santos, el joven que falleció después de estar detenido en el estacamento de Naco. Pues después de este joven estar detenido en el estacamento de Naco, falleció y desde luego que todo el mundo dice, bueno, los golpes que le dio la policía fue lo que provocó esto. Pero se determinó que no, que por los golpes se lo dieron otro preso. Sin embargo, se dice que la policía fue negligente y están siendo procesados cuatro agentes de la institución. Y dice uno de los abogados de uno de esos agentes que ellos han sido abandonados por la dirección de la Policía Nacional. Vamos a ver lo que dice este abogado sobre la situación de su cliente. Primeramente, mi cliente es el raso Sari Manuel González García. Y en cuanto a las expectativas que tenemos para hoy es que por el grado de participación que le indigran a mi cliente, entendemos que el juez puede valorar los presupuestos que nosotros depositemos y imponerle al mismo una garantía económica, la presentación periódica e impedimento de salida del país. Se le acusa de haber participado, haber... Sí, la fiscalía dice haber participado, pero no participó en la comisión de ese hecho. Un 295, que es homicidio, un 303 y un 304, que conllevan, o sea, la penalidad de un homicidio con ciertas agravantes. 265 y 266, que es asociación de malhechores, o sea, con una persona que se asocia, para cometer un delito o un crimen. Así como varios artículos más del Código Penal, como son el 186 y creo que el 192. ¿El Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva? Para todos. Entonces, ¿cómo usted cree que le van a...? O sea, ¿qué usted considera que...? ¿Cuál es su alegato para que a su cliente le... Sí, primeramente, debo decirle que el Ministerio Público, hasta por el robo de una gallina, solicita prisión preventiva. Porque parece ser que es una constante, ya una política de solicitar prisión preventiva. No sé por qué lo hacen. Lo que ellos deben es, o sea, concentrarse en investigar. En investigar. En eso sí deben concentrarse. Pero el juez tendrá la última palabra. Porque no es lo que pide el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva una y mil veces. Pero si el juez entiende que existen los presupuestos y que existen algunas circunstancias por las cuales no da la prisión preventiva a un imputado, no se lo va a dar. Porque el juez es quien tiene la última palabra. Y si valora, si el juez valora en su justa dimensión lo que son los presupuestos y el grado de participación de cada uno de los imputados, que en este caso, el nuestro, Sarimanuel González García, entendemos nosotros, o sea, nuestro criterio, de que no tiene nada que ver con este hecho. Doctor, independientemente de que usted esté representando ese suboficial de la Policía, ¿no? Suboficial no es razo, razo. ¿Qué opina usted de que la Policía no ha asignado abogado de consultoría jurídica de la Policía para defender a sus miembros? Mira, mira que usted, esta es una institución muy compleja. Yo que ejerzo, yo que a veces defiendo, me toca defender a los policías cuando cometen una simple falta, una falta leve, y por eso lo cancelan. Entonces ahora en un caso como este, la policía quiere limpiarse, quiere limpiar su imagen, como lo ha dicho el general Ten, que quiere limpiar la imagen de la policía, pero la imagen de la policía no se limpia, ¿sí? La imagen de la policía se limpia, pero es, como te digo, dotando a los policías de los medios y mecanismos para que puedan actuar como verdadero de los policías y pagándole un sueldo, un sueldo adecuado y reeducándolo también, porque en la policía emitimos escollos. ¿El reglamento no obligaba a la policía a dar un contexto asumido? Siempre. Es que la policía, la palabra policía significa guardián, y la policía está para guardar, salvaguardar, dando las vidas y propiedades de los ciudadanos. Ese es el papel fundamental de la policía nacional. ¿Abandonó a un gobierno? ¿A ese gobierno? Sí, yo entiendo que lo ha abandonado, hasta el punto, hasta el punto de sancionarlo antes de ir. ¿Por qué? Porque la policía ya, según tengo entendido, escucho y escucho rumores de que ya, tanto el capitán como todos, todos los miembros de la policía, a excepción de un cabo, todos ya fueron destituidos, y la ley 590-16, que era que instituye a la policía nacional, o sea, establece, o sea, el mecanismo, o sea, cómo un policía puede ser destituido, porque tiene que cumplirse con los requerimientos que establece esa ley. Si presentase el acto en todo el caso, ¿ellos podrían recumplir al tribunal constitucional y reabilitar? No, constitucional no. O sea, que de hecho, ya nosotros estamos contemplando, estamos contemplando demandar al director policial y a la institución por ante el Tribunal Superior Administrativo, que corresponde. Muchas gracias. Encantado. ¿Cuál es su nombre? Doctor Heriberto González. Heriberto González. González Lora. Doctor Heriberto González. Ahí lo que dice el doctor Heriberto González del caso de su defendido. Es muy complejo el caso y habría que esperar la decisión del tribunal porque a veces la gente después que está en el caso es que comienza a buscar justificaciones, pero cuando está en su accionar no hacen absolutamente nada ¿para qué? para evitar para evitar caer en un caso como este. Ahora, un raso generalmente el raso es el último de sabón es al que todo manda y no se manda solo. por eso yo cuando veo que lo que están sometiendo es un raso digo ¿y quién es el jefe? Porque el jefe debe ser el primero que esté dando la cara. Pero esperemos esperemos a ver el grado de responsabilidad que pueda tener este raso y los demás implicados en este caso cuya medida de coerción estaba fijada para conocerse en este día. Seguimos hablando del mismo tema no se vaya ya regresamos.